Esta presentación trata de una visión de las principales teorías éticas, que son las herramientas que disponemos para el razonamiento ético. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida profesional, personal, lo hacemos normalmente informados por una serie de principios éticos y lo que la filosofía nos va a ayudar a hacer es entender cuáles son estos principios, cómo se fundamentan e incluso permitirnos ver si son los adecuados o no. La principal conclusión de la sesión es que hay tres grandes visiones de la ética. La que pone énfasis en las consecuencias de nuestros actos, el consecuencialismo, la que nos dice que lo justo es respetar la libertad y los derechos de las personas, que son las teorías deontológicas, y una tercera que nos dice que no podemos dejar de preguntarnos como comunidad, cómo queremos ser, qué nos debemos los unos a los otros y cuáles son las funciones que deben cumplir las diferentes instituciones sociales. La filosofía ética se estructura en tres niveles. Un nivel que es la metaética, la metaética lo que nos establece, lo que busca entender son los fundamentos, la naturaleza de la ética y sus procedimientos, cómo se construyen las diferentes teorías éticas. Luego hay un segundo nivel, que son esas teorías éticas, que lo que estudian son los principios generales que deben guiar nuestra conducta, nuestras vidas. Y finalmente hay un tercer nivel, que es la ética aplicada, que utiliza estas teorías para enfrentarse a cuestiones específicas, éticas, como por ejemplo puede ser el aborto, y a cuestiones éticas que surgen en el marco de ciertas esferas de actividad humana, como son la profesión y en nuestro caso la profesión de auditores. En los auditores internos, con esta presentación, lo que van a aprender son las principales teorías éticas que hoy por hoy forman el debate público sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Este es el primer paso para desarrollar una forma de razonar robusta sobre las cuestiones éticas a las que nos enfrentamos en el día a día como profesionales que somos del buen gobierno de las entidades. La manera en que un auditor puede mejorar su desempeño ético es tomando, lo primero, tomando conciencia cuando actúa de cuáles son los principios que le están guiando. Y luego haciéndose la siguiente pregunta, si esos principios son coherentes con sus creencias más core, más relevantes, pero también con las creencias y los valores de la entidad en la que está trabajando. Y luego, una vez entienda estos principios, analizando si la manera en que la compañía actúa, establece unos procedimientos, una forma de actuar y se relaciona con sus clientes, con sus stakeholders, es coherente con estos principios.